Hola, ¿qué tal? Si tú quieres que el texto que escribas en Word no tenga separación, es decir, si tú quieres eliminar la separación que existe entre las líneas o renglones, vamos a dar clic en la opción párrafo que se encuentra en la pestaña Inicio para configurarlo. Se va a abrir esta ventana y en donde dice Espaciado Posterior vamos a ponerlo en cero y en la opción Interlineado vamos a elegir Sencillo. Después vamos a dar clic en el botón Establecer como predeterminado y vamos a elegir si la configuración va a aplicar solo para este documento o para todos los que vayamos a elaborar. Yo voy a elegir que solo se aplique a este documento, doy clic en Aceptar y como podemos ver el espacio entre las líneas se ha reducido. A partir de aquí, todo lo que escriba va a tener la configuración que acabo de elegir. Es decir, que el espacio entre las líneas va a ser sencillo. Muy bien, ahora ya sabes cómo puedes reducir o eliminar el espacio de las líneas o renglones en Word. De esta manera voy a concluir este pequeño tutorial. Si te ha gustado por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo video.